Me decidí por este máster porque vi los profesores que habían, que eran profesionales de sector con muy buena reputación, trabajando en las mejores consultorias o despachos de abogados y pensaba que podía impregnarme de todos sus conocimientos. Además, algo que me venía muy bien era para el horario, porque es viernes y sábado, y podía compaginar mi trabajo con el máster, con la formación. Y la verdad, eso fue uno de los puntos más importantes a la hora de elegir el máster. La verdad que el máster sí que ha cumplido mis expectativas, sobre todo también el buen grupo que hemos hecho con los compañeros, se trabajan mucho en grupo, te acercan mucho más a la realidad, porque en el día a día vas a trabajar con los compañeros al lado, vas a tener que pedirle ayuda, así que eso es muy importante. La gente te pregunta qué tal, muchas facilidades para poder estudiar, tanto los profesores como las personas que están detrás, las personas que te ayudan a conseguir práctica, es todo muy cercano y eso te facilita mucho más el aprendizaje.